¿Qué tal? Soy Estefanía Espinosa y les doy la bienvenida a este podcast con puntos de las sesiones del Consejo General del INE de este lunes 16 de diciembre del año 2019. Ajusta INE su presupuesto para el año 2020, luego de la reducción realizada por la Cámara de Diputados. El Consejo General aprobó el presupuesto para el Instituto del próximo año, luego de la reducción de 1.071.5 millones de pesos. Así, el monto asciende a 11.421.793.365 pesos. Consejeras y consejeros electorales, así como representaciones del Poder Legislativo y de los partidos políticos, se pronunciaron en este punto. A continuación, algunos momentos. Lorenzo Córdoba, presidente. Estamos haciendo todo lo posible con el proyecto de presupuesto que hoy estamos ajustando para evitar trasladar en la medida, insisto, de lo posible, a la ciudadanía los costos de recorte impuesto por las y los diputados. Haremos lo posible por no reducir ni afectar la calidad de la organización de las elecciones y haremos lo posible por no afectar los derechos laborales de las y los trabajadores del instituto. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, no vamos a solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, pero el INE una vez más le va a cumplir a la ciudadanía. Estos ajustes suman en total 787 millones de pesos, es decir, con ellos el INE iniciará el 2020 con un déficit de 284.5 que se irá cubriendo con medidas adicionales que se implementarán a lo largo del año. Resulta claro que la reducción del presupuesto afecta las actividades de una institución que es fundamental para la consolidación democrática de nuestro país. Pero estamos seguros que con la experiencia que caracteriza a todos y cada uno de los integrantes de este Instituto Nacional Electoral, se sacará adelante tan importante tarea como son los procesos electorales venideros. Juan Antonio Martín del Campo, PAN. Es tiempo y es momento también de alzar la voz. Es tiempo y momento de poder decir y poder señalar. Desde el poder legislativo, desde la parte que a un servidor le corresponda, siempre vamos a estar a favor de lo que es la democracia y siempre vamos a estar a favor de respetar esas grandes instituciones y sobre todo los órganos autónomos. Pamela San Martín, consejera. Acompaño la propuesta que se aprobó en la Comisión de Presupuesto. En los términos que se aprobó me parece que son las medidas que podemos adoptar precisamente sin poner en riesgo ni las actividades que están encomendadas a este instituto, ni la calidad de la prestación de los servicios a los que tiene derecho la ciudadanía. Víctor Hugo Sondón, PAN. Para el año entrante, que es un año muy importante porque inicia el proceso electoral del 2021, no tan solo dos procesos electorales en donde habrá elecciones en dos estados el año entrante, sino inician los trabajos del proceso electoral más grande en la historia del país. Nosotros seguiremos coadyuvando en esta lucha por la defensa de las instituciones autónomas. Alejandro Díazma, Morena. Ni siquiera fue un recorte contra una sola institución. Fue un recorte con muchas instituciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A los senadores también les recortamos el sueldo. O sea, no es algo propio de una sola institución, no es querer avasallar. Es parejo, es para todos. Camerino Márquez, PRD. Una austeridad y una reducción de presupuestos que está enfilado y orientado a afectar la actividad sustantiva de los órganos autónomos que deberían de jugar un rol de equilibrio y de transparencia y de promoción a la educación cívica y a los derechos políticos electorales de todos los mexicanos. Marcosoño Baños, consejero. Que efectivamente el INE hace un esfuerzo relevante para poder mantener la eficacia operativa y técnica en la organización de las elecciones. Esta institución, con independencia de los recortes que ahora se están planteando, está canalizando esos recortes hacia situaciones como las que se han mencionado. Doña Rabel, consejera. Debido al recorte aprobado por la Cámara de Diputados, nuestro presupuesto para el año entrante será un 6% menor que el aprobado para 2017, aun cuando las métricas antes mencionadas avizoran un reto mayor para el INE en las próximas elecciones. Pero como lo hemos señalado en otras ocasiones, desde la reforma político-electoral del año 2014, contamos con muchas más atribuciones y obligaciones que cumplir. Ciro Murayama, consejero. A las necesidades presupuestales argumentadas, fundadas de esta institución, se le redujo lamentablemente una vez más sin ninguna motivación y fundamentación por parte de quien efectivamente tiene la atribución constitucional de decidir el presupuesto, que es la Cámara de Diputados. Gloria Zavala, consejera. Señalar que la reducción de un presupuesto, lo que toca es el sistema electoral y el perfeccionamiento que se ha buscado. Y que es ahí donde tenemos que poner atención. Una vez aprobado el monto y los ajustes, la Comisión Temporal de Presupuestos 2020 presentó su informe final de actividades. Aproba alineamientos para el voto electrónico en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo en 2020. El consejero Jaime Rivera se refirió a estas normas para la implementación de este ejercicio piloto. Para este ejercicio de voto electrónico se estará aprovechando la experiencia de dos institutos electorales estatales, el de Coahuila y el de Jalisco, que por cerca de 15 años han diseñado, desarrollado y probado modelos de urna electrónica cada vez más depurados y robustos en su funcionalidad. El INE también aprovechará 10 años de investigación y desarrollo de urnas electrónicas propias. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló la relevancia de dar este paso en 2020. Creo que es importante dar el paso que estamos dando para poder ir construyendo hacia el futuro lo que será el futuro de nuestro sistema democrático. Gracias por acompañarme y no olviden visitar centralelectoral.ine.mx. Hasta pronto.